Muy bien. Esta es una canción propia y yo la vengo a cantar, la vengo a rapear y yo siempre vengo a criticar Yo vengo a hablar de algo que me pasó hace mucho y yo no tiro ni siquiera mucho a mucho La vida a veces te tira y te levanta porque vienes a rapear pero nunca canta Porque yo tengo rapero y yo soy un gran rapero y yo en este rap siempre le pongo mucho esmero Yo soy principiante pero no soy relevante porque siempre vengo más fuerte que antes Yo vengo a rapear, vengo con el levante y yo soy rapero pero también soy un gran cantante Porque yo vengo con la rima improvisada pero yo no vengo a hablar pura pavada Yo vengo a hablar de cosas mías y cosas que me pasó, yo vengo a rapear con mucho flow, flow Yo tengo palabras y tengo para rimar, también tengo para venir a improvisar Yo también puedo hablar de muchas cosas con conciencia pero a mi me tienen que tener mucha paciencia Yo vengo con inocencia, también tengo demencia pero yo te vengo a rapear no pida demencia Esta es una canción hecha por Golden Zee que siempre se para del escenario a tirar mucho frío Esta palabra recubre el planeta, nosotros no somos fuego que envenena, agua pura para tomar un niño alimentar Y a muchas personas más salvaje, somos cristianos que venimos a luchar, no callamos hallamos formas para ir a luchar Protegidos con un codo y una Biblia para usar, dando fuerza guiados por el Espíritu Santo Yo tengo mi encanto siempre junto con su manto, adelantando palabras vamos largando Cypher de respeto, estamos escuchando, tengo su banda, voy aquí cantando, voy demostrando, hallando ya voy encontrando El mismo camino por el que estoy caminando, un león a mi lado siempre va gritando Demostrando que esto se alcanza, gracias a ese león hoy soy el alfa Mostrando siempre que este galatina, hoy voy a salvar a América Latina Siempre luchando con los demás, no caigo siempre voy a estar Parado de pie contra el mundo en luchar, parado frente fuerte aquí vine a luchar Siempre con la misma autoestima, voy a salvar a República Argentina Dando mi flow fuerte pa' los demás, repartiendo victoria la historia va a quedar Dando mis golpes para luchar, hallar un mundo bueno, por el cual yo debo descansar Amar al que tengo al lado es un privilegio, saber que siempre con él va a estar A mi camino he hecho, siempre es satisfecho por querer luchar Hallar un guau en buen lugar pa' pelear Demostrar que la vida ahí voy a estar Yo no entreno mis temas, mis temas me quieren entrenar Demostrar que el mundo siempre será más duro Pero no todo lugar siempre será oscuro Demostrando que la vida ahí estará Dios me dio la vida y la vida yo le voy a dar Siempre voy a continuar por lo que me ha dado Una semilla en cada lugar y plantando Una corona nueva a un hermano Yo no necesito sus vicios y sus varios Siempre llegué yo mismo al escenario Plantando la palabra que aprendí en mi barrio Llevando lo que aprendí para los demás Una iglesia a la vuelta de casa es el mejor lugar Repartir impuestos a los demás Sin robarle a la gente, ser un poco inteligente Llevando la palabra para todos esos 20 Llegando más, llegando hasta los 20 Siempre soñando ser un pibe que es más fuerte Siempre siguiendo y no voy a callar Siempre la misma saga ya para luchar Rompiendo murallas para continuar Sigue con Cristo siempre voy a alentar Encontrando un mundo para ayudar Personas buenas a la cual ayudar Un mundo bueno por el cual hay que orar Y a cualquier hora demostrar que hay que continuar Demostrando por qué hay que cantar Si Jesucristo está no hay que por qué avanzar Hay más por lo cual debemos luchar Porque esto recién acaba de empezar El mundo de amor está vacío El mundo de amor está vacío El mundo de amor está vacío Niños que mueren sin haber nacido El mundo de amor está vacío El mundo de amor está vacío Niños que mueren sin haber nacido Mujeres critican a los hombres y hijos Sus hijos siempre serán lo igual Critican a un hijo porque será El padre no tiene la culpa Ni el hijo tampoco por lo que vaya a pasar La madre no solo tiene la culpa El padre es por abandonar Siempre es lo mismo lo que va a pasar Siempre critican no pueden robar Una familia destrozada Porque el padre no se hace cargo De lo que vaya a pasar La verdad es algo corto Sueños destruidos están muy cortos Siempre hablando de los demás Aquellos que predican solo lo hacen mal Porque dirán que la droga Solo es la capatoria para todo mal Siempre criticando a las personas Sin saber lo que vivieron Para decirle que no podían Siempre es día Siempre hay un nuevo día Luchar esa siempre será salida No la droga ni las pastillas Niños que mueren sin haber nacido Este mundo de amor está vacío Niños que mueren sin haber nacido Este lugar ya está vacío Tirando guerras para todos lados Países vecinos que se están matando Niños mueren en la calle del barrio En una plaza el niño ha saltado Solo con cinco años aprendió a luchar Solo solo tuvo que bancar Siempre con Cristo él estará Pero no se da cuenta No puede mirar La verdad yo me elevo Y ese mundo ya lo deja ciego Siempre lo mismo lo que está sufriendo Ese pobre niño no se alimenta de nuevo La verdad es muy duro en casa No le pone plato Lo está el toma en casa La verdad es que siempre lo que mismo pasa No le hablan Dios Por eso ese Dios pasa Este mundo de amor ya está vacío Niños que mueren sin haber nacido Saltando, 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 saltando Vamos llegando Cristo pronunciando Trompetas sonando Cristo acercando Soy rapero cristiano por esa elección Vengo conmigo en la dificencia Vengo cantando con la incendencia Me muevo cada día con bendición Siempre dando bendición a la nación Siempre orgulloso por mi canción Aunque otros critiquen lo que yo logre yo Siempre orgulloso por lo que he dado Siempre amable con mis hermanos Dando duro y siempre dando mano Para que el diablo se quede callado Y la verdad recudiendo Salida vacía y vuelo La verdad que ya me elevo Tengo sueños bastante serios Voy cantando con la misma canción Dando mundo agudo La verdad que a muchos le dolió Cantando solo a que esto La verdad es mejor Pero la regla no la dicto La dicta a Dios Siempre cantando porque voy vacío Tengo mi motivo siempre con Cristo Caminando sin salida Cada vida mía Cada vida, cada risalida Cada mundo que busco sin salida Me elevo a rapear No tengo problema pa' cantar Me canso un poco pero será mal Otro día volveré cargado fatal Vengo demostrando que siempre lo haré muy bien Me pone cargado cuando estoy vacío Y al otro momento estoy cien Me queda la gente criticándome Porque dicen que no lo hago bien Entonces que suban ellos que lo digan A ver cuando llegan a hacerlo muy bien Tengo muy bien Me moví siempre con las 10 Dando casacas de que el que me ataca Solo hablan de eso porque no pueden Gente que se preocupa Porque Messi me da un gol de taco Las demás que siempre meten Las mismas personas en un solo saco El mundo se hunde en la pobreza Porque nadie lo está cuidando Entonces díganmelo ustedes Jesucristo, ustedes dónde lo han dejado Porque no pueden decir Que Cristo no le ha hablado Todos hablaron de Dios desde chico Y ustedes sus pensamientos lo han achicado La verdad que eso ya queda muy mal parado Todos hablando del modo diablo Yo soy modo Cristo Frente les estoy largando Me estoy alargando Con cada verso que voy tirando No tengo problema con que digan que soy una Pero cristiano Tengo problema con que insulten lo que estoy largando Tengo problema con que insulten lo que hago Tengo problema con que critiquen lo que estoy largando Amando gente gritando Mi nombre es recando Mi nombre acercando Cristo amando Me levanto porque me ha guiado Entonces sus leguas Se notan en el agua Se notan sus regas Siempre quieren decir lo mismo Y la verdad quedan muy intactos La verdad que yo creo en Dios Por eso es que cada día más le canto No puedo decir que soy igual a ustedes Porque no pienso cambiar Pueden cantar todo lo que ustedes quieran Pero eso da igual Oración pura todos los días Para un poco mejorar Estar todos los días Hablando de Cristo No significa que vayas a cambiar Sino orar Dar mucho más Darle presente A lo que va Ser una iglesia Sin a cantar No es necesario tener que cantar Demostrarle Que al mundo siempre seguir adelante Si no es cantando Soy con oración Y mis sensaciones irán mejorando a instante Siempre siguiendo Siempre creyéndome algo más grande Pero no por agrandado Sino que Cristo me hace un gigante Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video